Mérida, Yucatán. En un sorprendente giro de eventos, los habitantes de Mérida, Yucatán, han caído en la locura por conseguir los vasos de temporada de Starbucks. Desde tempranas horas de la mañana, multitudes de personas se han congregado en las sucursales de la famosa cadena de cafeterías, generando el caos y agotando las existencias de estos codiciados objetos en casi todas las tiendas de la ciudad. Fuentes cercanas al fenómeno han revelado que se trata, curiosamente, de las mismas personas que suelen abarrotar las instalaciones del Costco local. Se cree que estas personas han sucumbido a la fiebre coleccionista, haciendo caso omiso de cualquier barrera que se interponga en su camino. No puedo creerlo. Llegué a las cinco de la mañana, y ya había una fila de gente esperando para entrar a Starbucks y conseguir sus vasos. Esto es una locura, comentó un incrédulo testigo en la escena. Los empleados de las sucursales de Starbucks han reportado un alto nivel de estrés y agotamiento ante la avalancha de clientes desesperados por adquirir los vasos de temporada. Algunos de ellos incluso han tenido que recibir apoyo psicológico debido al impacto de la situación. Por otro lado, los fabricantes de los vasos de temporada de Starbucks han anunciado un incremento en la producción para atender la demanda en Mérida. Sin embargo, esto no parece calmar a la multitud, que ya ha comenzado a acampar en las inmediaciones de las tiendas, esperando la próxima entrega de vasos. Como nota humorística, se ha popularizado un chiste en las redes sociales que dice, si pensabas que el apocalipsis zombie era aterrador, espera a encontrarte con un yucateco en busca de vasos de Starbucks en Costco. Mientras tanto, las autoridades locales hacen un llamado al orden y la calma, solicitando a la población que evite caer en la histeria colectiva y actúe con responsabilidad. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿qué poder misterioso tienen estos vasos de temporada para volver locos a los yucatecos? Esperamos que hayas disfrutado este video de Yucalai. Si te ha gustado, no olvides hacer lo siguiente para apoyar al canal y seguir disfrutando de más contenido increíble. Dale like al video. Un pequeño gesto como este puede marcar una gran diferencia para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo y mejorando el contenido para ti. Suscríbete al canal Yucalai. Al hacerlo, te unirás a nuestra increíble comunidad y serás el primero en enterarte de nuestras novedades. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Comparte el video con tus amigos y familiares. Al difundir nuestro contenido, ayudas a que más personas conozcan Yucalai y nos apoyas en nuestra misión de seguir creciendo y compartiendo lo que más nos apasiona. Muchas gracias por ser parte de la familia Yucalai. Hasta el próximo video.